Se abre el caminete, aquí estamos en este programa, nuestro bebé aquí en ingo.se y miren aquí tengo mi lado, estoy realmente emocionada, si se me nota o no me disculparan, pero tengo mi Gigi y aquí tengo a la Majo Reina, miren me dijeron que sí y estoy tan emocionada, de un día para otro, es que puede venir, sí, ahí estamos, vinieron juntas, las amo, gracias a todos, Gracias por estar en este programa. A ti, muchas gracias a todos. Joyce Warth, no sé si he vivido y que no hemos comido nada, pero la emoción es sorprendente porque este programa yo lo hago también para hablar de personas y mujeres, ya 접 como que no se apoyan esos temas, sin embargo, hay siempre algunas mujeres que están viendo y dicen esto me apoyó, me acuerdo entrevistarle a Gigi en primera cita, Gigi los TikToks más virales fueron con tus entrevistas porque nos abrimos un montón yo creo que lloramos, hablamos de las relaciones y había gente que decía me identifiqué y eso para mí es suficiente, así que de verdad gracias por estar aquí porque hay muchos temas que hablar, y nosotros vamos a empezar con el tema de nosotras las mujeres en las redes ¿cómo recibimos tanto ataque independientemente yo hago política tú haces humor contenido, o sea, te muestras como eres y además eres también muy sarcástica, como que no te dejas avasallar por todos estos hijos de la valiente y tú con tu humor también en una crítica a través ¿cómo es esto de las redes para nosotras las mujeres? ¿cómo les ha llevado a ustedes? Yo justo lo que veníamos hablando con Gigi de eso en el carro, porque es algo que se nota enseguida, yo creo que sí tenemos una vara distinta con la que se nos juzga, y es impresionante o sea yo creo que si el mismo comentario digamos, digo yo, dice solo mi compañero mate que quiero mucho y no es su culpa pero me va a enraicar más a mí por ejemplo, o sea claro y claro diciendo incluso a veces las mismas bromas o algo parecido o sea, haciendo exactamente lo mismo en miles de circunstancias tenemos una vara muy distinta muy distinta ¿qué te dicen a ti cuando te critican, por ejemplo? ¿so es gorda y fue puta? si soy, claro pero es jodido porque, a ver o sea, hay muchas cosas al menos hablando del hate específicamente en redes hay muchas hay como muchas variables ¿ya? sí sí depende mucho como de ti de tu estabilidad emocional cómo lo tomas o cómo lo afrontas obviamente para nadie es fácil pero yo al menos yo aprendí mucho a ser muy como resiliente una cosa es que yo aprendí mucho en terapia yo la otra vez igual lo conversaba es que llevamos las redes porque al final también me ha dado mucho trabajo y muchas cosas hermosas pero mi mundo real es mi familia mi pareja y cuando yo estuviera en escenario ese es mi mundo real claro entonces si bien a veces me afecta para mí es me salgo de la aplicación bloqueo el celular y no pasó nada claro mi vida sigue exactamente igual sigo siendo muy feliz entonces en ese sentido es como obvio no digo que sea así de fácil porque puta se escucha fácil o sea ya dijiste terapia y eso significa que hay un proceso o sea no es fácil puta full terapia full terapia pero es jodido y ahorita tú como lo si si te voy porque ustedes ustedes se consideran que responden el hate claro yo no lo hago nunca por ejemplo yo tengo una regla de oro yo nunca respondo hate yo recién estoy aprendiendo eso más o no yo siempre respondía y de hecho me acaban de hacer una entrevista no para que tú respondes y yo ¿cómo no voy a responder? se me están diciendo todo pero recién terapia o sea todo el dinero tenemos que hacer un cálculo todo el dinero que gastamos por esos hijos de su madre sí no o sea yo también voy a terapia solo no me ha funcionado también voy a terapia pero ¿qué pasa? que como de la noche a la mañana bueno no de la noche a la mañana pero sí me pasó a mí mucho que a mí se me empezó a juzgar demasiado por con quién estaba o con quién dejaba de estar y me calificaban dependiendo de de qué hombre estaba al lado mío entonces antes de yo empezar una relación mucho más mediática o algo así siempre se me hablaba de mi talento nunca yo recibí comentarios sobre mi físico ni sobre mi rostro ni sobre mi humor absolutamente nada pero una vez que yo ya entro como a este medio y lo expongo demasiado y no por un tema como de marketing o de ay sí quiero que todo el mundo vea mi vida y ser mi famosa por eso no sino porque como que la emoción a veces te gana sí también es el camino casi y no te olvides que eres un ser humano o sea si fuese yo sin nada de esto también publicaría algo que me pone feliz entonces bueno empezaron empezaron los ataques desde el día uno de todo este camino hasta ahora sobre mi humor sobre mi cuerpo que si soy muy alta que si soy muy gorda que si soy muy flaca que si soy esto que si soy hasta mi sexualidad mis decisiones entonces ha sido un camino en el que solo tengo 24 años y yo puedo parecer muy madura o muy grande pero tengo miedo tengo mucho miedo quiero a mi mamá quiero estar con mis hermanas y cuando me lanzan todo esto y tú dices pero no me conocen o sea porque hablan con tanta certeza de algo que no soy y luego también ver a gente defendiéndome y otros peleándose y yo digo verga yo armé todo esa huevada entonces yo puchica me gana me gana a veces mi imprudencia o mi madurez o hasta mis mismas ganas y es respetable de defenderme porque soy un ser humano de decirles váyanse a la casa de la verga exacto y eso también es respetable perdón el francés hablemos francés no importa porque sí porque eso me molesta justo venía de una entrevista en donde me decían como desde que tengo una casa de la gente ya a ver ahí yo no la había visto yo no la había visto ahí está perfecto ahí está muchas gracias si ven que esto es el gabinete oiga ya si se me sigue manchando la guía me saca ajá no sabes que haz esto haz esto exacto esto puede ser es todo raro porque hizo ella y tú le bueno yo tampoco entiendo mucho de eso no solo ahora este sí ay sí sigue con los tics perdón no yo eso de responder yo creo que es un tema que se puede llegar a debatir bastante ¿saben? porque en cambio mi percepción siempre que respondes logras el objetivo de las personas yo creo que las pocas veces que he respondido le choco un humor o sea porque es lo que me dedico o que alimente el chiste o que de una u otra manera veo la oportunidad de un chiste por ejemplo yo a veces yo hago lives cocinando ya y la gente hay gente chill pero si hay gente también de verga sí entonces me acuerdo que un man era intenso 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 como que así jodiéndome hasta que me dijo oye pero dime eres hombre alguna bobada me dijo ya le dije yo te digo cuando me digas cuántos dedos en el culo has metido ahí se responde y la gente empezó a caerse el risco y el man se salió solo cachas pero son como pequeñas cosas que podría responder pero si yo desde el principio hubiera estado diciéndole algo él hubiera tenido mucho protagonismo pero fue una pero allá voy porque ustedes también tienen el humor y todo lo demás y es lo que tú dices no todas todavía no aprendemos la capacidad o no tenemos la capacidad de poder responder así porque a mí me encantaría responderle a todos con humor pero si te llega y hoy venía una entrevista en donde me decían prácticamente que no pero yo he insultado y no sé qué yo digo pero he insultado porque he respondido a quienes me han atacado entonces aguanta que la víctima o la que está sobreviviendo a todos estos ataques también tiene que responder y por eso te entiendo y también muchas veces he respondido con humor pero ya llega un punto en el que en serio tú dices ya o sea ya te están una vez creo que se metieron hasta con mi mamá y eso sí ya fue suficiente y fue porque en serio era una cosa de que yo respiraba y todo el mundo así como que ah puta sí ah que no sé qué es lo primero que te dice te han dicho eso ah colgada entonces es como puta no sé si puta es que bueno así exacto pero eso también es horrible ¿por qué no me dicen puta mía así eso es discriminación también pero es verdad mujer que hace contenido o es puta o enseña mucho o enseña poco a mí me joden hasta por como me visto de que yo no no soy como o sea a mí me gusta el oversize claro me gusta mucho el negro o me gusta estar como más tapada no por un tema de que porque me dicen para mí que te vistes así porque tú ocultas algo y yo mira psicóloga mamá y ahí hoy está es el vino pero me viene a querer dar terapia a mí quítame el vino quítame el vino y a mí me gusta vestirme así y punto claro detesto los crop tops lo siento los odio ya lo dije públicamente y es porque somos mujeres y la gente piensa que tiene todo al hombre nunca le dice nada va como casines y medias horroroso con el pantalón en el tobillo nadie le dice absolutamente nada pero ya te lo estoy diciendo por si acaso es cosa más horrible bájate un poco el pantalón y ponte medias pero pero a nosotros y yo miro tú yo también vi a tú y dije ah no es a la gente creo que es a la cámara no 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 lo dejo lo dejo en ese momento pero claro es el cuerpo vamos al tema del cuerpo porque automáticamente el otro día hice la canción estaba con el pelo alisado y evidentemente las facciones son diferentes yo soy cachetona y me dicen uy te han aumentado los cachetitos escúchame yo a tu padre me han aumentado los cachetes el espejo los cachetes me sonreír no sonrío no sé qué automáticamente se te queda aquí se te queda porque te están juzgando tu cuerpo o sea en qué momento llega como qué significa qué tiene que ver mi cuerpo con lo que yo tengo en mi cerebro mi mamá dice una frase qué tiene que ver el culo con la llovizna o sea en qué momento una cosa tiene que ver con la otra tatuaje qué tiene que ver el culo yo tatuando ya lo tuiteo pásame esa fue otra yo me cerré twitter también todo el tiempo que estuve como de programa me cerré ese ya como que por ratos lo abría pero era como una adicción y luego es como no Gileam elimínalo por tu salud mental por tu bien pero sí se puede a mí me pasaba por ejemplo en los clips yo sabía que en cierto punto había hate sobre todo si yo daba alguna opinión y era como veía el primero y decía verga siguiente no veo o sea tienes twitter se puede curar más que twitter a mí me pasa en tiktok pero a lo que voy de que justo yo sé que aquí va a haber hate y quiero leerlo pero se puede se puede dejarla yo ahora lo que estoy no no porque aparte era una cosa que a veces pero tú estás en twitter sí sí todavía o sea sí estoy yo lo que eliminaba era la aplicación o sea yo me encuentro así ahí pero yo eliminaba entonces a veces yo abría y ese día yo hijo puta ni había cocinado claro tú en el balcón Gileam sí porque Gileam respira maldita y yo cabrón déjame en paz tampoco he manejado tú nivel o sea es un nivel de crítica ni de exposición como para cachar pero digamos el que tengo es como les digo pero claro capaz si estuviera en masterchevy fuera de atendencia en twitter tal vez estuviera a cada rato sí yo veía Lugo o Gillo me metí y decía a ver qué están diciendo lo que cuando pasó todo el boom de que yo había terminado mi relación y joder madre twitter para mí ni existía ni existía y a mí había habían amigos que claro porque me querían me decían como que pero mira lo que están poniendo y yo les decía no me manden es que no te hacen bien no me manden o sea una amiga me llamó un día a las 7 o 8 de la mañana y me decía a ver Gillo es que quiero responder no sé qué cosa y yo le dije bueno si quieres responde si no no a mí no me digas exacto qué está pasando porque yo por eso no tengo la aplicación sí porque era una cosa ya cuando ya todo pasó yo solamente un día puse Gigi en el buscador lo que tú decías como la adicción el morbo claro Gigi son mujeres muy queridas porque oye cada dos días soy tendencia y de repente pasa algo con la princesa de Gales allá por y a Londra tendencia qué hice yo el otro día la viña dijo no sé qué a Londra y la viña tendencia yo no dije nada pero enseguida te ponen a buscar y ya yo entendí como que no debo hacer eso yo desactivé Twitter un mes o sea 30 días así que cuando ingreso me dice casi pierdes tu cuenta y yo qué pena que no la perdí o sea era como eso me hubiera ayudado pero claro te da esta adicción y ahora vamos a hablar de ese tema de ahí de lo de de lo del Alexito yo sí te confieso algo cuando pasó lo tuyo no te insulté no no a la verga no es que yo te mandé a la verga salí de revista soy muy lesbiana no eres nadie sin él y a Londra perdón no no es que yo sí yo sí tomé bandos también o sea yo sí sentí a ver yo le escribí a Víctor Arauz y le digo dime 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 qué pasa dime qué le hicieron a mi Víctor por haberle hecho la Vichy y la Mera es tu culpa Víctor por estar haciendo esas huevadas no pero yo sí le dije dime qué le hicieron a Gigi porque yo soy yo amo a Alexito y todo pero yo soy team Gigi tú lo sabes sororidad se llama sí no y además mucho cariño y porque le entiendo o sea y porque veo todas estas cosas pero yo llego a esto por TikTok cada vez que sacaba un video yo digo por qué le están diciendo esto no yo tuve que desactivar comentarios y todo claro exacto el buscador fue en el momento que yo le dije a tu padre está desactivando los comentarios o sea llegó un momento que desactivó le están la están cortando su libertad o sea no Gigi qué asco qué pena que haya pasado eso primero que nada a ti te digo primero que nada no hay bandos y gracias por ponerte igual de mi lado como mujer te lo agradezco un montón porque en realidad yo sé que tú estabas de mi lado no por un tema de Alex versus G si no déjenla en paz porque a ti te estaban jugando más y nadie sabía que pasaba pero igual y la gente que fue una depuración muy buena porque yo creía que había mucha gente que nos quería tanto amigos como seguidores sí que luego me di cuenta y dije qué bueno también que nos pasó todo esto para poder ver la cantidad de gente que solamente estaban allí por el morbo por el odio por las ganas de que en algún momento termináramos y todo se manejó de una manera muy loca que hasta yo hoy en día digo como que qué pasó en qué momento como que todo se explotó y echan la culpa y dicen pero es que tú hiciste esto y tú hiciste lo otro y en realidad nadie sabía nada y a mí me pasó algo muy heavy que fue que por mucho tiempo yo tuve que dejar de trabajar con marcas las marcas querían seguir trabajando conmigo pero yo le pedí a mi manager y le decían no puedo porque la Gilliam que va a entregar su trabajo no va a ser vista no jodas y yo no puedo trabajar por ejemplo con una marca de cremas o con una marca de shampoo o no sé qué porque nadie le va a parar bola a mi video publicitario y solamente van a comentar maldita revista y tú tomaste esa decisión yo tomé esa decisión porque yo no le voy a entregar ese trabajo a la marca o sea te afectó en tu trabajo en tu ganancia yo estaba haciendo Rapunzel en ese tiempo que era una obra de teatro y yo decidí como no trabajar con marcas todo el mes de diciembre o como que por enero porque me pasaba mucho que cada día era un nuevo un nuevo y sabes que es una verga perdón solo quiero cortar sabes que es un asco que tú lo manejaste así pero si hubieras decidido manejarlo de otra manera pon el caso de Shakira con Piqué ah que bestia no supera no está colgada exacto o sea no hay manera que tú no habías manejado que hubiera estado bien para la gente de nuestra relación si seguíamos o no seguíamos había gente que decía todo lo hicieron por marketing yo jamás en mi vida haría algo por marketing que no salgo con una marca realmente y era como me afectaba mucho porque yo decía en mi vida privada no está pasando nada de lo que la gente allá afuera está diciendo que bestia de todas las suposiciones y de todos los comentarios que salieron de cómo habían pasado las cosas absolutamente nada fue como lo que realmente pasó incluso yo me burlaba con él porque somos muy buenos amigos y nos tenemos un montón de respeto y de cariño porque él siempre va a ser parte de mi familia y viceversa nos reíamos mucho porque decíamos si la gente supiera que fue mucho más aburrido de lo que todos me gustaría haber vivido ese drama realmente porque fue muy aburrido la gente la gente no es o sea no es colchón no es no es hoy o sea es como que no no voy no voy como a intimar mucho en esto pero o sea como que son cosas muy muy privadas que yo decía la gente no se da cuenta de que un día te puedes pelear con tu pareja terminar y al otro día y mucha gente ensució todo ese proceso todo el mundo cagó encima de nosotros y a él lo pusieron como la víctima a mí me pusieron como la villana luego otro día yo era la víctima él era el villano porque estamos en Latinoamérica necesitas el villano de la historia sí o sí yo me acuerdo ver entrevistas que le hacían a Alex por si acaso cuando quise tomar bandos y eso es porque sí veía esos comentarios y me acuerdo pero el día exacto cuando le dije eliminó o sea quitó el tema de los comentarios y ahí no se puede llegar porque yo vivo en el tema político esto todo el tiempo y cuando tú eliminas incluso la interacción con tu gente cómo te debes estar sintiendo entonces yo decía lo entrevistaba siempre el víctor al lado del Alex que sí que no sé qué pasa yo le dije víctor dime qué está pasando porque no quiero que a ella le estén pasando esto y al Alex igual con todo el cariño siempre se portó como digo yo a la altura como que siempre habló normal pero lo que a mí me molestó Gigi es que tú al inicio eras como tú eras la mala tú eras la que puso lo cacho la que hizo esto y a los hombres no se lo juzgas de la misma forma o sea si a mí me dan la gana ahora o sea de realmente terminar porque tengo otra pareja no sé qué la villana soy yo o sea y el hombre no es incluso si él si él hubiera hecho algo malo o si los hombres en el caso hacen algo malo capaz y me lo merecía ¿no? sí como que bacán ves cómo te vistes mira no te gusta vestirte bien no te mereces tal lado lo veo yo ahora por ejemplo con Ale Jaramillo que lamentablemente falleció Efraín pero ahora con el no sé qué cosa pero con su nuevo novio es como ah qué hijueputa no ahí sí o sea ¿cómo se llama? el beta el beta es una locura como si eres feliz te atacan si no eres feliz te atacan es que el muchacho es súper lindo y le dice es que Efraín era mejor es que Efraín no se no y además esas excusas de mierda es que si son públicos entonces debemos opinar mira chichotunada ubícate en tiempo y espacio busca oficio que somos seres humanos cuando tú hiciste el video de que a mí me da la regla o que tengo diarrea o no sé qué que quieres que te comenten ah esa fue otra mi maldita boca otra mi maldita boca porque yo uso demasiado el sarcasmo y como yo me estaba comunicando para mi público y esa es otra yo me arrepiento la vida porque cada vez que yo he salido en páginas de parándulas diciendo algo en una en vivo siempre es en pijama recién levantada y yo mierda mierda así pero mi cara en toda la televisión y así no sé cuándo no sé cuándo pero pucha la próxima que quiera y cuando quiera decir algo nadie me va a grabar pantalla claro pero ese día que yo subí la historia porque me estaba comunicando para mi público me siento pero yo mi público mi público me estaba comunicando para la gente que me sigue ellos ya saben cómo es mi tipo de humor cómo me comunico cómo hablo entonces yo solamente hice una pequeña ni siquiera la gente dice es que la comparaste tu relación con la caca y yo no dios mío no comparé mi relación con la caca fue una comparación de también eso les tengo que informar cuando ya no estoy estreñida también tengo que comentárselo o sea yo les tengo que decir día a día pero son mi bitácora no amigos hay un montón exclusiva gillian mieles acaba de comparar oye que loco que es la farándula a mi me parece un mundo por ejemplo ahora que yo que tengo como más de amigos en la costa me doy cuenta realmente cómo funciona la farándula es que en la sierra aquí mis compañeros serranos pueden aquí es como majo yo no sabía que no existía yo no sabía que no existía yo llego y digo y ahí está el programa donde sale más adelante y dice en corto no esto no existe pero en corto o todavía no en corto son bien de setes la verdad pero cuando tú me dices no existe la farándula no existe voy a armar mi programa y a Londra dijo este es un espacio que nadie este es mi nicho les digo porque Gigi terminó así para mí es impensable pensar que va a haber un programa de televisión que se dedique a hablar de alguna vida me parece tan impensable y es como tan común allá que hijoputa y la gente siempre comenta como que no no me gusta que están haciendo todos están viendo el programa de farándula yo me acuerdo que en todo ese tiempo llegó un amigo mío que se llama Johan Vera llegó de Johan es el que canta llegó de Colombia yo me hice súper amiga de él en ese tiempo y yo como estaba tan mal bueno conversábamos un día yo le decía como que sí no porque yo dejé de subir contenido porque es que ya no quiero hacer humor ya no quiero subir contenido ya no quiero hacer nada porque ya nadie me ve o sea ya nadie ve a un ser humano sino que ven a la ex de alguien y no ven una niña o una chica que realmente se ha ganado lo que y es como que sí pero te pusieron ahí nadie me puso allí o sea yo me he ganado cada lugar en donde me han puesto nadie me ha palanqueado nadie nada entonces es como solo que yo no lo ando diciendo todo el tiempo claro o sea porque uno uno trabaja callado entonces y yo estaba súper mal y me acuerdo que ese fue el primer video que yo subí después de todo lo que pasó porque Johan me dijo Gigi basta basta Gigi es que te echen mierda no es la verdad que el buen que el buen Johan se cree colombiano eso es para ti que te echen mierda que no se cree no es el cotoniano pero se le pudo en Colombia claro claro es como yo que hablo serrano ya y que vos vas vos ves no no la serrana un poquito un poquito un poquito no no la serrana no no la serrana y Johan ¿en serio? Johan fue el que me agarró y me dijo ahorita mismo ¿qué quieres hacer? vamos hagamos un video y me acuerdo que subí un video con él con Vivi y lo hicimos y para mí fue ese momento como súper loco de volver a subir un video y también y Johan me decía viste no es para tanto al día siguiente salimos a un evento y la farándula fuera persiguiendo y me decía Gigi eres eres la canción de Britney Spears she's so lucky she's a star y Johan me decía verga yo creía que era mentira pero la gente está loca aquí está loca porque me esperaban así a mí me esperaban pero detrás de arbustos así una vez Alexito me contó que estaba saliendo a dar un show y él salió y había un tipo trepado en el árbol en el árbol y Alex salió corriendo porque pensó que era un ladrón y era un man saltando del árbol con la cámara así un pote y el man es tan loco hay una respuesta que la Luciana le dio a estos manes eso fue mira yo necesito hacer sticker de eso porque cuando la vi dije que bien hablemos de la sororidad y las amistades también porque en este mundo es muy importante tener ese colchón el verídico colchón y yo he visto en tus amistades y todo pero Majo como también al incursionar en la comedia al estar también en una posición como decías que suele ser de hombres que a los hombres si se le acepta todo eso pero lo dice una mujer es como ah sí como es tener esa colchón de sororidad o de solidaridad o amistad que loco que es porque la sororidad creo que es algo que no se enseña y no es tan común todavía a pesar de que parece no se me hace que sea tan cómodo que hizo que hizo la niña de la niña inquieta es que no es que estoy escuchando Majo y en la que está y yo y sí o sea sí creo que es importante o sea en mi caso al menos es importante el colchón que dices y también como tu red de apoyo para mí es importantísimo y afortunadamente para bien mi red de apoyo está constituida en su mayoría de mujeres desde mi novia mi mamá mi hermana que también es como mi mejor amiga mis mejores amigas y es súper bacán porque además nadie cacha más que nosotras lo que sufrimos sí tanto bueno en mi caso solo yo me dedico a redes o mis amigas desde su nicho como por ser mujeres es algo que sufres más sí entonces en ese sentido es bacán como compartir y tener este ambiente bien sororero yo la verdad es que me considero una persona muy sororera de hecho se te nota también tengo muchos amigos hombres ¿sabes? y a veces a mí me ha pasado que como soy lesbiana piensan que me pueden o tratar igual o pensar que voy a ser y más que bueno eso pueden hacer pero más en el sentido de decir algo o también pueden llegar a creer que si por ejemplo tú tienes una amiga y esta amiga como que dice ay me pasó tal cosa con mi pareja creen que tú les vas a solapar la huevada al chico mis panos sí ellos piensan que así de que X gente pueden ser infieles frente a mí por ejemplo si yo he pasado con alguno todo bien porque siempre no te puedes meter en nada pero si algo pasa yo voy a decir exacto quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo porque por este man o por ejemplo yo tengo uno de mis mejores amigos que también le ha costado de construirse y siento que le ha ayudado un poco en el proceso pero él llegó un momento cuando salíamos a farrear igual yo también cuando estaba soltero y farreamos yo sentía que ya en cierto punto él se ponía un poco él ponía incómoda a las chicas como que ya insistía mucho entonces un día ya sobrio le dije mira yo siento que lo que está haciendo tal vez no te das cuenta tú y yo te conozco a ti yo sé que tú no eres mala persona pero yo creo que en algún punto tú puedes insistir cuando alguien te dice no y poner incómodo a alguien exacto y eso está mal qué bien y a mí eso es bueno porque yo tengo como mis amigas mujeres que obviamente vivimos lo mismo y muchos amigos de hombres que siento que les puedo educar sí parece perfecto claro a mí por ejemplo yo Mateo ya es mi mejor amigo y él viene de un contexto más que machista de un contexto de iglesia y la iglesia es machista sí claro y es muy bacán a veces como el Mate me hace preguntas y yo se las puedo responder y luego le puedo poner en ejemplos qué lindo y es como acá o sea no educar así porque yo no soy profe de nadie pero medio en lo que puedo decir a mis amigos que tengan otras actitudes que esos micromachismos que vas cambiando luego pues se hacen macros y se puede construir como un mundo mejor para todas y todos y hablemos de otra cosa porque el otro día tuvimos a José Luis Cañizar es el José ajá sí es maravilloso soy tu fan sí es muy lindo y él yo le decía bueno que ser gay en Ecuador no sé qué y él dice tú no te das cuenta que eres gay hasta que te empiezan a discriminar y tú me decías que ah sí que si eres hombre que si eres macho que si no sé qué la gente no tiene cultura ignorancia pero cómo también fue ese proceso de decir de hablar de tu sexualidad de hablar de lo que tú quieres y sin ningún tapujo o sea estuvo tu mamá también estuvo tu hermana estuvo tus amigas pero qué pasa con el otro con el de afuera que dice no pues o sea cómo puedes ser lesbiana cómo puedes estar me entiendes dañando la imagen de los niños y la mente de los niños porque eso pasa o sea por suerte a mí siempre me he valido verga y de hecho y de hecho eso nace no y sabes dónde nació de hecho justo en mi familia porque si bien ahorita mi familia es toda mi red de apoyo y son mi vida entera no siempre fue así obviamente mi familia también le tocó deconstruirse y fue muy duro para mi familia por lo cristianos que son hasta ahora entonces a mí yo creo que fue una buena escuela para bien o para mal aunque ahora tomé terapia la verga pero para bien o para mal fue una buena escuela que yo la primera discriminación que vi fue en mi casa y a pesar de que fue triste y doloroso eso me hizo fuerte porque si yo superé lo de mi casa el resto vale verga si mi mamá ya pasó el de no quiero al si te quiero y se lleva increíble con mi novia ya que el pepito 321 me diga algo le encanta esta verga porque no me afecte nada creo que a mí que me hayan discriminado de joven porque claro que te discriminan claro me dio mucha resiliencia y por eso ahorita incluso de mi sexualidad se puede meter con lo que quieran de mí que realmente yo me considero muy resiliente y que comandre la verdad o sea siento que el terapeuta de Majo si está funcionando grande Esteban grande Esteban pero está ahí voy a cambiar el mío no es que no sea bueno el mío no es que no sea bueno es que yo a veces no hago tiempo David te mando un abrazo gigante eres increíble no pero eso es verdad Panchito te mando un saludo si has sido bueno si eres bueno Panchito si tienes que estar se acaban de dar cuenta que los que nos terapean son hombres malditos el mío el mío un hombre muy bien deconstruido ustedes son los culpables que nosotros no estamos bien oye pero el otro día ayer estuve en terapia y estaba en el camerino del teatro y yo le estaba hablando y andaba con un coraje que yo los 45 minutos el man así que bueno que me tocó la chistosa imagínate claro el man puta que bueno que me tocó la chistosa y con la suicida imagínate y todos lo anotan todos lo anotan y aparte que me encantó no sé por qué volví al tema de la terapia pero que bueno que es tomar terapia es lo mejor tomen terapia o sea cosas y a mí me encanta cuando él me dice Gillian yo estoy del otro lado o sea aquí estoy para ti ese es tu espacio seguro lo que tú no puedes hablar con tus amigos lo que a ti misma te atormenta por lo políticamente correcto o lo moral aquí estoy o sea háblalo conmigo yo me siento como testigo cuando te tocaban la puerta yo cada vez que encuentro a alguien si vas a terapia tienes que irme te paso mi papi yo también te hablo de las bondades de la terapia yo también soy intenso no hay capítulo en el que no me inviten o de mi podcast tomar la terapia pero es rico tomar la terapia hay cada terapia o sea por ejemplo hay terapias en las que yo lloro un montón hay otras en las que estoy tranquilita hay otras en las que me estoy haciendo la chistosa ajá y la de ayer fue como hijo de puta y el man sí vamos perra sácalo incluso hay terapias incómodas a mí hay momentos que yo no estoy de acuerdo con el sistema digo y esto no me parece y es bacán porque te confrontas también o sea justo este espacio de terapia este espacio en el que descubres una nueva versión trabajas una nueva versión que no es hacer lo que el man te diga o la man te diga es increíble yo me acuerdo que cuando todo el proceso y ya me mudé de mi casa dije bueno ya por fin y me dice yo no te lo quería decir pero yo estaba esperando el momento y esperaba que lo tomaras tú sola y yo como que pero te estoy pagando hace dos meses dímelo para ahorrarme algo pero pero me gusta que no te dicen que al menos no te dicen que hacer pero me dicen lo vamos a ir hablando lo vamos a ir hablando en las próximas terapias y yo dímelo ahora hay un gran comediante que dice la terapia es la única profesión de la salud que tú llegas a decir no es que me doles pero por qué crees que sea estoy pagando para que me digas por qué para esto mi hermana es psicóloga clínica y mi hermana mi hermana fue la que me recomendó el psicólogo porque fue su profesor de tesis y tal y yo así como a veces quiero conversar con mi hermana y me emperra porque uno la man no tiene la posición para poder darme ningún diagnóstico ni ayudarme entonces la man es como que yo no me quiero meter allí háblalo con David y por otro lado cuando está siendo mi hermana igual no deja de ser psicóloga entonces yo le estoy diciendo bueno ñaña entonces me pasa eso y la otra y la man así y tú mire y yo entonces tú que opinas solo quiero criticar gente así te transfiero no y la man es como la man siempre me habla de una manera tan ambigua porque no quiere acomodarme tampoco ninguna porque no es mi psicóloga por otro lado es mi hermana y por otro lado es como que no es profesional y la man es como me habla de una manera tan difícil y como déjalo así voy a ir a hablar con la man que está en Miami con su hijo en un hospital porque tú no me estás funcionando tus títulos cuélgalo nomás claro es que es así el mío desde el primer momento me empezó a seguir en todas las redes sociales entonces él sabe lo que yo hago lo que dejo de hacer y llega un momento en donde pasa algo en las redes y me dice ¿estás bien? si me necesitas aquí estoy ay descuento para ti que bestia ya vio ya vio ya vio ya vio pero me encanta el otro día le escribo le digo oiga Panchito ayúdame con algo porque estoy viendo estas cosas de H ¿cómo se llama? HDDH TDH TDH ajá 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 estoy viendo eso y hay cosas en las que yo me identifico y me dice a ver Aluna yo te puedo dar números de gente que hace eso pero no te deje llevar si tú como que me regaño y dije está bien no lo tengo tranquilo no pasa nada me pasó que un día íbamos en un viaje a Cuenca y mi hermana iba al frente la que es psicóloga y no pasamos mucho tiempo juntas del cual no habíamos pasado hace mucho tiempo y la mamá en todo el viaje iba callada y yo Ñaga que te pasa y la mamá me dice ¿por qué no hablas con David? y yo ¿de qué? me dice es que he notado comportamientos tuyos que ahora que lo pienso desde chiquita conversa con David sobre el TDAH y yo ¿qué es eso? y la mamá me dice lo que creo que tú tienes y me dice pero yo no te puedo decir nada porque no te puedo diagnosticar me dijo ganas no me faltan de hacerte un examen ahorita mismo me dice pero no puedo y mi otra hermana aquí va al lado yo sí creo que sí lo tienes sí sí lo tienes hazte ver hazte ver voy con David y yo mi familia dice que tengo TDAH y David me dice tienes todos los síntomas o sea no son síntomas y me dice tienes todo pero mis psicólogos están como me dice pero como que no me lo quería decir como que sí tienes pero no tienes porque me dice no quiero que te condiciones diagnóstico exacto me dice porque aparte ya estás adulta y si yo te digo ahorita TikTok Instagram todo el mundo es psicólogo todo el mundo opina y te salen tus test de vergas esos de sí dibuja al elefante para ver si tienes TDAH claro ¿cómo que tienes TDAH? pero sígueme y comenta exacto descarga la app y tú entonces el mamá me decía no quiero que te condiciones ¿por qué? porque también o sea yo sé que lo tengo y él trabaja mucho eso conmigo de lo tienes pero no nos vamos a condicionar sí y no todo porque él me decía tengo miedo de que ahora tus 24 años yo te diga tienes TDAH y toda tu vida se empieza a tratar exacto del TDAH eso mismo me dijo Panchito cuando ni siquiera sabías que lo tenías exacto eso me dijo no quiero por la cantidad de información que hay hoy día y hay psicólogos que me parecen genial es que no le gustan los diagnósticos porque sí porque hay que trabajarlo porque por ejemplo yo veía que decía si soy tengo TDAH y soy no sé qué ese tren ¿no? yo decía ok cuando yo estoy limpiando la casa empiezo por la sala y a los dos minutos digo no pero déjame ir a la cocina y no sé qué después cuando estoy hablando con Tupa yo le digo ah pero mira no sé qué y estoy con todos estos síntomas y yo digo puta madre estoy loca ¿qué tengo? no sé qué tengo que medicarme y él me dice no precisamente por eso tengo 32 años te dicen eso ahora y ya tú estás como es tu personalidad ahora sí así hola Panchito ¿cómo estás? tengo TDAH soy única y titulante y hoy en día es muy común la gente con TDAH por la sobre estimulación también exacto entonces bueno y a veces hasta por ver mucha televisión se te puede desarrollar entonces yo digo ah eso fue claro y ahora vemos televisión con el celular también el celular y le estás escribiendo y estás haciendo otra cosa y al final no estás prestando la atención y no significa que estás a mí me dan episodios en los que ya me da una cuestión de ansiedad porque sé que me está dando algo porque paso todo el tiempo en el teléfono y mi cerebro como que va mucho más adelante que lo que estoy viendo y digo cálmate claro cálmate no está pasando absolutamente nada porque por eso por el no diagnosticarte el no vivir con eso y en algún momento se me ha salido como que no sí por mi TDAH mis amigos lo saben porque mis amigos sobre todo con los que yo hago podcast son los que más sufren porque me están hablando y yo así sí por ratos me cuelgo te disociaste claro y no es a propósito entonces los mares son como por su TDAH que no sé qué y a veces no me dan cargos como que importantes porque en serio sí yo lo sé yo me voy entonces me pasa que la gente porque como hay tantos niños que a veces sí me ven que tienen 14, 15 años empiezan ¿qué es TDAH? ¿qué es eso? porque creo que lo tengo y yo no niño se identifican se identifican un montón pero ese es el peligro ese es el peligro ese es el peligro un saludo a todos los psicólogos terapeutas en el mundo que sí funcionan y que nos hacen hablar de esto estamos súper bien están haciendo un trabajo increíble no te juro que es importante igual hablar de esos temas y hablemos un poco de la ansiedad al momento de crear contenido sí se acabó el vino un poquito más se vino mi psicólogos dijo que así se cura oye este hablemos de ese tema de la ansiedad porque estamos pendientes de como somos creadoras de contenido lo que sea de qué es lo que dirán entonces mejor no hablo de esto en un número hablemos de eso ¿cómo defines tu talento por el número? por el número a mí por ejemplo pásame la botella yo aquí voy a sonar la Majo Voodoo hijo de puta porque hace calor yo sí por si acaso un saludo al Tuti este vino es del Tuti maricón dicen que el vino del Tuti es increíble buenísimo pásame la botella de vino blanco baratísimo aparte no no este cuánto costó 6 dólares no 4 dólares así como dicen es el de Tupac no 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 el de 6 no tiene que ser el de 4 es que le pusieron IVA este cuesta 3 el blanco cuesta 3 te estoy saliendo barata le pusieron el nuevo IVA entonces ahora son 6 dólares por si acaso el Tuti no nos auspicia pero quiero agradecerle porque el Tuti no va a auspiciar a nadie en Deleito dices a ver le mando la factura y le facturas a Panamá a verga sí chucha nosotros no tenemos auspiciante pero queremos agradecer porque esto nos está saliendo barato el vino blanco se llama Soprano y el vino Tito se llama Costa Vera así que por favor comprenlo está buenísimo ya sabe gente y el agua es simplemente de Quito que se puede tomar agua en Quito en la costa no pero aquí en Quito saben que me he ayudado a dejar de tomar si eres coseño y vienes a Quito a tomar recién agua de la llave igual dale despacio dale despacio porque el baño no perdona ¿te pasó? sí es con calma claro porque estás acostumbrado a tomar agua siempre de bidón de no sé qué en Guayaquil eso no va a pasar nunca no jamás no te vas a tomar agua nunca en la llave te sale un pez entonces vienes a Quito tomas agua de la llave que seguramente tiene sus propios está bien hechita está bien hechita y también tiene sus antivirus te va a agarrar y luego vas a estar en el baño así maldito Quito y no es la culpa de Quito es que tú vienes con un estómago manaba huella costeño abríndeme abríndeme por favor salud aquí en el gabinete con estas dos maravillosas mujeres así que suscríbanse sea parte de nuestra en fin hablemos entonces de esto quiero empezar diciendo que también me ayudó mucho a dejar de tomar para hasta por eso lo estás tomando no he tomado y estoy me siento mucho más centrada por favor llévate la copa ya no ya no promesionemos nada pero la ansiedad sabes que a mí igual me ha ayudado mucho también entender porque si es de eso también o sea cuando tu vida se convierte en las redes sociales es bien heavy incluso cuando tu hobby se hace tu trabajo es otro proceso del que nadie habla jamás pues es una huevada jodida porque justo yo hablaba con psicólogo y le decía a ver yo amo el stand up es como mi pasión y lo amo y es mi vida pero si llegaba un punto que decía hijo de puta no sé si lo sigo disfrutando igual y el estero me decía es que no lo vas a disfrutar igual nunca más porque ahora es tu trabajo y todo el mundo dice vive de tus sueños y queda recho pero nadie te habla de lo raro que se pone cuando haces lo que amas no trabajas juegas yo temblando mientras juego entonces es eso porque cuando tu hobby se convierte en tu trabajo ya no es tu hobby además toma otros matices es otra huevada eso por un lado es como que pongas a tu mejor amigo ahora a ser tu novio no es lo mismo nunca va a volver a ser lo mismo entonces eso por un lado y como yo me dedico al stand up ese siempre fue como mi y va a ser siempre mi como mi objetivo principal ya es mi foco eso es a lo que voy y a mi me ha ayudado mucho eso a que los números sean un poco secundarios porque si bien obviamente si estoy como puta sobre todo que yo hago podcast y cuando salen los episodios y que van a decir y hermana perdóname aquí que te interrumpa con la cantidad de podcast que ahora hay porque y me involucro ayúdenme no sé como sobresalir entre todo esto yo entrando en una entrevista con Majito y como meses después yo también abriendo mi propio podcast tú has tenido que competir con un montón de gente y la verdad es que en cierto momento sí es como que bueno se ha frenado pero una vez yo le escuchaba a un a un creador de contenido mexicano y él decía lo que pasa es que cuando tú te acostumbras a ver a los números como números y no como personas te empieza a comer la cabeza entonces tú veías desde antes el man decía me ven dos millones de personas y de la nada me empezó a ver uno uno o trescientos yo me sentía mal pero luego digo maricón con un millón trescientos llenas cinco estadios aztecas decía él y eso me pasa por ejemplo si yo siento que le fue mal a un episodio y vieron veinte mil personas digo maricón es dos estadios del independiente del valle o me vas a decir porque yo también como hago shows ajá como yo también hago shows cuando se no sé hacemos show en el San Gabriel y está lleno digo la verga no me interesa la verga quiero números no mentira y eso a mí me ayuda a full como pararme en escenario ver lleno el show y dar dos horas de risa y de alimentarme de la risa me alimenta full y que no se están dando cuenta y déjame embragar claro y le estamos entregando que eso fue una vez que yo porque hijos de puta me dejaron tan dañada que no solo tomo terapia psicológica sino también terapia espiritual porque un día dije creo que mis chakras están dañadas creo que me ojearon porque me siento enferma como que toda la mala vibra que me han mandado y ahí me ves tú a mí haciendo videollamadas de una mujer en la maturra no te creo Gillian Mieles no te creo que eso sucedió es porque eres de Manaví pero es porque eres de Manaví chul no me los chakras por una nota de voz pagaste que te devuelvan la plata chucha te robaron pero algo y yo hijo de puta que hijo de puta la mente la mamá me dice ya están limpios tus chakras y yo me siento mejor ya vibro distinto ya estoy en tierra no te creo Gillian no te creo Marico estaba mal pero hubiera sido una iglesia era gratis si Marico yo ya pero sabes por qué es de mi espiritual porque yo le decía a mis hermanas siento que Dios no me oye ya no siento a Dios cerca y mi hermana escucha a ver a Liles y yo no iré a terapia espiritual por videollamada algo bueno que la mamá sí me dijo fue nosotros ¿cuánto te cobró? ¿qué? ¿cuánto te cobró? todavía tengo el contacto igual por si acaso quiero saber cuánto te robaron la hora 50 dólares ay Dios mío te robo te he estafado oye te siente bien me hicieron pagarle tú te imaginas la mamá en la tacunga así con el video a ver coge un huevo y ve pasándotelo por acá y me decía pregúntale pregúntale a tu yo superior lo que tú quieras y yo voy a poder irme a no sé cuánto eso no responde tu yo superior ¿qué? eso no incluye 150 dólares eso no incluye 150 dólares y yo ¿pero qué? me dice no es que tu yo superior se puso un labio aquí un preso mareándole el wifi el router así y de repente como que se estaban escapando los presos y la mamá no eso es tu chaco y me decía perdona que no te mire pero es que estoy hablando con tu yo superior y yo eso te decía que chucha pero aún así yo le creo y me dijo me dijo algo que sí se me quedó ¿qué fue? que lo quiero compartir con usted y es que yo te escucho lo que te dijo tu terapeuta soy tan escéptica que nosotros compartimos mucho nuestra energía a través de redes sociales a través de nuestro trabajo en una tabla en un podcast donde sea ¿qué es lo que esperamos? nos va a venir energía de vuelta ya sea buena o mala por las personas que nos están hablando y por eso es que yo sí creo que no hay que exponer mucho ni a tus hijos ni tu vida privada porque la energía en redes sociales yo sé que me veo loquita o sea eso te lo pudo decir Majo sí pero bueno yo sé que me estoy escuchando loquita pero al final del día es mucha energía entonces a lo que voy es que también nosotros salimos muy drenados a mí me pasa muchísimo que yo salgo muy drenada de dar funciones de hacer stand-up yo dejé de hacer stand-up no no porque no te iba bien hice un mal chiste hice un mal chiste hice un pésimo chiste una vez fui a Loja ya le contaste le contaste y empecé mi chiste diciendo que comen aquí aparte de perro y la gente así pues también te tocó un público de verga va a haber gente que porque eso es lo lindo del stand-up hay noches de verga hay noches hermosas y yo así vi que se fueron a la verga y yo me llamo Zingavi ya cualquier cosa que me humillara así me llamo Zingavi me llamo la mofle que gusto me llamo Zingavi para 50 dólares nunca me voy a olvidar que ese día fue el día que yo dije el ego me golpeó tanto que dije y yo por eso admiro tanto a Majo porque una cosa es hacer teatro bueno teatro y stand-up son dos porque a veces me dicen como que pero hacer stand-up que no es que stand-up es ponerte una guillotina en el cuello ¿sabes cuál es la diferencia que ganas mejor tú? pero también aparte es que tú tienes una tú tienes un personaje en el que te puedes descudar en el stand-up tú a eso voy y son tus pensamientos y emociones por si hay gente tanta gente cancelada porque hay gente que piensa como la verga y en el stand-up no puedes decir alguien escribió yo no esto escribí yo no los perros suelen verga cosas de verdad densas muy densas como así no la pedofilia o sea cosas densas no hay un tipo en tiktok que es súper lindo yo lo seguía no me acuerdo si se llama pero él decía un día es un chiste delante de toda esta gente y el man empezó a decir como que cuando abrieron la puerta una man salió con el ojo morado y mi amigo le dijo ¿qué te pasó? no es que me golpearon ah es porque eso por no hacer tu trabajo en la cocina una cosa así y el man cagado de risa y todo el mundo se quedó como hay cosas en donde tú no puedes sobrepasarte o sea ya y es el más cancelado de tiktok y entonces ¿se llama? no me suena bueno bueno es muy bonito es que por suerte no es de aquí es un muchacho bonito no sé cómo se llama a lo bonito no le quita lo pendejo me encanta la Lissi es como la compañera relajosa yo pensé que era relajosa hasta que le acabo de gestar en un podcast una hora con G y eso no si hemos estado pero ahorita es más relajosa este tiempo está sumista yo ni siquiera sé qué fue lo que pregunté la ciudad la ciudad la ciudad eso no me voy a olvidar nunca y todavía la tengo y te lo juro por Dios aunque yo le haya contado aquí mañana le escribo pero te resolvió en una hora o tuviste que pagar un poquito más he hecho muchas sesiones no te creo todo diciembre y todo enero puta la man feliz y lo peor es que en la cárcel a otro amigo yo le he andado recomendando esa huevada a todos mis amigos y yo tengo una aladre seguro aladre que ama los chakras también pero Adrián también me quedó mirando así como por videollamada y yo que es que la tecnología no me va a ir a liar oye pero pero es genial esto porque claro nosotros estamos publicando todo el tiempo y me gustó y me gustó lo que acabas de decir Majo a veces en los envíos en la noche como es político tenemos nuestro público pero a veces empieza con 20 personas conectadas y yo por dentro el supuesto a Londra ya se sacamos la blusa pero por dentro estoy como no se conectaron ya estoy fallando ya no sé qué no sé qué toda esta cosa del impostor ya no sirve no sé qué y de repente digo bueno me voy a enfocar en el entrevistado y cuando veo 2000 personas conectadas digo ok me siento bien pero no debería pasar eso porque a veces digo son 20 personas son 100 que si te están dando tu tiempo para verte y eso si es importante pero no lo vemos o sea no lo vemos como eso sabes que me pasó que un día que yo estaba muy como metida en esto de andar comentando hate 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 en esto de los chakras en esto de los chakras mucha gente me comentaba y me decía ¿por qué siempre respondes los hate? y yo que te estoy escribiendo cosas lindas no me respondo incluso te pone hate para que le respondas exacto me pasó un día porque un día una mamá me puso no sé qué huevada no me acuerdo y le puse anda come verga no me acuerdo que fue que le puse pero ¿qué me ha pasado? que un día una mamá me puso así como que ah eres solo famosa para esto 20 mil mensajes más arriba eres hermosa me encantas te amo no sé qué y un mensaje ay solo eres famosa por tu ex y yo le puse calla mamá verga y luego dije uy mi chakras mis 50 dólares videollamada videollamada y elimina el mensaje pero de verdad me pasó mucho que me y yo siempre me he enfocado en la gente yo siempre contesto a todo el mundo siempre la gente que lo sabe que le contesto déjame embragar de nuevo le contesto a todos pero llegó un tiempo en el que yo a todos los que me lanzaban hate a todos como justificándome de algo y a mí me decían y que también hay pro y contra pero sí yo tengo que enfocarme siempre en las cosas positivas pero había gente que me decía como que ya no les descabeza y yo les decía madre si supieran lo que se siente 24 7 recibir mensajes sobre lo que eres no eres sobre tus números sobre no sé qué sobre tu humor sobre tu contenido sobre si vales la pena o no sobre si tú tienes talento por con quien estés o dejes de estar ya no ya no va a ser un tema que no te lo vas a tomar personal porque un día me acuerdo que vi un video que decía JG Meles así mismo de esta gente como que no deberías tomártelo personal porque así hablamos de todo el mundo y yo entonces ¿cómo me lo tomo chucha? claro exacto con café ¿cómo quieres que me lo tome? que pienses que es de la vecina ¿qué estás hablando? estás diciendo JG Meles ¿cómo chucha me lo tomo? combino así combino ¿cómo me lo tome? y es que sí es verdad y me molesta esa falsa como que idea de que no es que no tienes que responder justo lo que te decía de la entrevista porque yo le contestaba a un montón de gente pero con un nivel que claro yo lamento mucho haberme dejado llevar por la impulsividad no lamento lo que escribí pudo haberlo dicho en otra cosa en otro momento te pasó el número de mí sí por favor necesito alinear los chakras oye pero de una te dice pero ¿por qué responde que no sé qué? yo le digo es que tú no te das cuenta que es 24-7 encamándote tonteras o sea en donde tú llegas claro llega un momento en donde tú tienes igual que defenderte o sea párale ahí párale dos porque sí es importante también sí no contestar y todo lo demás pero entender que sí somos somos mujeres somos personas que no necesitamos eso de ahí y se me olvidó la pregunta que te iba a hacer ah no lo que te iba a decir es que me das y se quembrás con la mano izquierda en vez de poner así es para que porque yo ¿sabes qué pasa Londra? yo trabajo para la cámara entonces si la cámara me apunta esta mano yo voy a hacer esta mano la cámara no esta qué hijo de puta gracias y habló la que no tiene licencia todavía haciendo como que no tiene licencia no tiene licencia ahora como me juzgaste la juzgas no, no, no ella es respetable después de los chakras no eres respetable porque me miró y me dijo no tienes licencia es porque te he visto manejar me ha sido rarísimo no, una vez perdón anécdota anécdota súper rápida que no tiene nada que ver con el tema una vez yo estaba manejando sin licencia en Guayaquil yo no sé qué pasaba por mi cabeza nunca sé qué pasa por mi cabeza y yo así la 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 así como que she's so lucky she's the star me paré la policía era diciembre obviamente estaba la policía parando carro claro y me paré la policía como yo no sabía cómo se manejaba este contexto sí la policía me pide que baje el vidrio porque aparte yo andaba en un auto que estaba todo como polarizado ay Dios mío sí porque el dueño del carro el dueño del carro me acuerdo que mi abuela perdón Alexito te abro con todo mi corazón mi abuela lo vi a llegar con ese carro le decía llegó Batman llegó Batman porque Alexito tenía un auto pero todo mate y negro así era un auto así larguísimo entonces yo andaba en ese carro pero bichota así sin licencia Alexito en Estados Unidos y llega dando show la policía me dice pum y yo la garganta seca porque para esto yo o sea Alexito me dijo yo había salido a comer con una amiga y me dijo vas a salir a comer no pasa nada ok regreses a tu casa yo todavía no me aprendí en las calles no sabía manejar viendo el teléfono entonces yo me perdí me fui casi que hasta la perimetral luego regresé por el puente pasé por San Borondón para llegar a Sauces 2 o sea toda una verga entonces yo ya iba como por San Borondón para pasar por el puente a Sauces 2 los que conocen Guayaquil y yo así como oh lo estoy logrando me paró la policía se me seca la garganta y el policía me dice cédula solo me pidieron la cédula solo me pidieron la cédula y yo no tengo licencia ¿qué sentiste? ¡qué chucha! y el policía ya tengo el regalo para mi niño de navidad ¿cuánto le diste? ¿cuánto le diste? no espérate fue todo un drama porque yo en ese momento yo no sé que me o sea se apoderó de verdad se me metió la actriz que llevo aquí mi título salió y yo así primero llamé a Alex o sea enfrente de él porque yo dije a ver claro me pasaba mucho que cuando íbamos en carretera a Alex lo paraban por el carro porque estaba todo polarizado lo paraban Alex bajaba el brillo shhh don Brian nada se fue lamento comentar esa historia y que todos los de todos queden mal Brian que no sé que yo ok he's famous todo bien y yo aprovechándome de todo sí soy una oportunista una oportunista colgada colgada entonces ese le dije quien me va a salvar de esto llamó a Alex él estaba a punto de entrar al show y yo enfrente del policía y con Alex sin avisarle que le iba a dar una mentira le dije domenica se intentó suicidar y yo salí y yo salí y que era vos domenica una amiga domenica se intentó suicidar y yo salí a ayudarla de emergencia y por eso salí en el carro yo sé que no tengo licencia y Alex y yo y me paró policía pásame el policía que no sé qué le paso el teléfono al policía y el señor este no sé qué hacer con la señora aquí presente y yo así dice pero arreglemos pues caballero arreglemos y yo ok no sé qué hablaron pero yo solo le escuchaba decirle a él es que la señorita pero es que la señorita la niña linda la muchachita y yo así todo lo que tú quieras yo soy todo lo que tú quieras soy una puta todo lo que tú quieras ahorita y el man bueno termina de hablar me pasa con Alex y me dice amor y esto se resuelve y yo gracias y ya chao le colgué y el man me dice ¿cómo hacemos? y yo solo tengo 15 dólares somos 5 y yo le abrí la vientera le abrí la vientera le dije en serio no tengo nada y yo me dice ya 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 pero pasé no sé qué ya se lo pasé me fui nunca más le contesté a Alexito y Alexito para esto Alexito creía que realmente Doménica se había intentado suicidar ay Dios mío que yo había salido por una emergencia no sabían si me habían llevado a la cárcel y yo otra vez gracias chao yo ¿por dónde me voy? más con jugo ¿por dónde me voy? no que no sé qué no sé cuánto y yo gracias she's so lucky she's a star y luego me llevo a la casa y Alexito así ¿dónde estás? y yo ay no todo bien todo bien y solo 15 latas fueron bien baratos oye yo he conocido que le han tenido que dar entre 200 anécdota no salgan sin licencia por el diciembre sí me faltan de ser responsables mi ñaño sí le ha tocado yo la verdad es que tengo el honor de decir que jamás he corrompido ni ha sido lo mismo corrompido sí se dice corrompido no sé no ¿cómo se dice? sí corrompido sí sí corrompido está bien me encanta es como impreso imprimido o sea pero sí sí se dice corrompido pero bueno la verga la comunicadora yo jamás le pagaba a ningún chavo a por nadie a mí no tiene las veces que han intentado sobernar mi hijo hace no mucho veníamos de la playa yo venía estábamos con mi novia y atrás mis dos abuelas las dos abuelas así ya más allá que acá ¿cómo saben las abuelas? ¿cómo van los ya? Jesús amado Jesús amado la pararon la Gaby y yo con nuestros cinturones y el mamá verga pero las señoras están pues con cinturones pero si se mueren espejo le voy a hacer un favor y le dice ¿y cómo podremos hacer? le digo múlteme 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 mamá verga para ver el estadio que me robe el estado a que me roben estos hijueputas claro y nunca te multan o sea a mí me dijo le voy a dejar ir solo porque están viejitas a mí me pasó me pasó cuando estábamos viniendo ¿de dónde era mi vida? que estábamos grabando en Manaví o algo así veníamos en carretera yo he asumido la posición de que yo veo a alguien de policía o algo y mi cara es esta como a ver aquí voy a soltar toda mi ira ya entonces veníamos en la camioneta no sé qué y justo ese carro era la matrícula la placa algo así matrícula ¿no? entonces viene el policía y yo sí y tú paga el lado normal o sea tranquilo como ¿qué pasa? no es que lo que pasa es que mira este no tiene la matrícula y yo le digo no pero es que no sé no sé que le empiezo a hablar y se bajan las chicas ¿no? las productoras se bajan y dice que el tipo de las ATM TCTE no sé qué era dice y que está brava la señora ¿cómo fue que dijo? ¿cómo fue? estaba muy brava y yo salgo y digo ¿qué es lo que pasa? pues pero así pero de una ya está lo cubana sí, sí, sí ¿qué es lo que pasa? y el señor no, no señora usted usted es periodista ¿no? y yo le digo sí, así es yo con el moño o sea literal era así en pijama no sé qué o sea lo peor la hija de Pedro pica piel ajá el moño que me hago y me dice sí, yo soy periodista pero con esta cara que me pueden llevar a la carne me pueden hacer de todo y el más no, no, no se preocupe pero lo que pasa es que tiene que tener los papeles pero así es mi función ahora yo veo a uno y le digo ¿qué pasa? o sea yo tengo que eso para que no para que no haga nada claro que ellos se ellos abusan es verdad esto de que si le dices que te multen no te multan son vagos son vagos recuerdo que yo estaba abajo del edificio donde se graba el podcast estaba recogiendo a Alexito y yo así la, 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 esperando y no me puede estacionar ahí y llega un señor en bicicleta de los del AT&M en bicicleta pero es muy fácil poner primera y la verga el más se quedó y el más bajito ¿tú qué crees que yo estaba haciendo? yo estaba she is out lucky she is that y el maguillo bajo el vidrio así como ¿qué pasa? pero me dice no se puede estacionar aquí y bueno ya toda la situación y le dije ya multeme y me dice ¿y qué hace usted aquí abajo? o sea me cambió el tema y yo no estoy esperando a un compañero ¿cómo se llama su compañero? y yo colgada dije Alex Bisuete Don Brian y yo Don Brian y el man ah usted ha sido la novia del Don Brian y yo pero no sé y me dice ya ya no la voy a multar pero tómese una foto conmigo y yo ¿sabes qué es lo peor? que me dijo aquí me voy a quedar hasta que la suba y yo ¿cómo? no te creo me chilenista y dejamos y no va a pasar ningún problema con nadie y me dijo no súbala subí la foto y todo el mundo me puteó vas a hacer que pierdas su trabajo que no sé qué no sé cuánto que no sé qué y yo pero si él me lo pidió ¿cómo le explico a un poco de gente que él me lo pidió y él va a hacer en su bicicleta así? ella la vida que salía que alucinó Gilea Mieles te mencioné en su historia soy lo mejor hijo de puta soy lo mejor con sus flores a mar en la bicicleta así oye ¿en qué momento pasamos de hablar de la ansiedad a todos estos casos de corrupción por parte de todos estos manes públicos pero de verdad que mañana a ustedes no probablemente a la otra la corrupta no de mediano claro ustedes es todo lo que pueden decir a mí más ustedes porque la Majo sí sí tomó cartas en el asunto y sí dijo multe nosotras somos oye ahora no quiero dejarla seguir se lo juro que no quiero pero igual voy a sacar un último tema que tiene que ver como que también con el tema de las relaciones tú tienes 24 años y todavía me asombro que tengas 24 años y que sea una persona yo 26 estás muy chiquita te falta madura tú tienes 26 te falta tanto por vivir cuántos tienes no si se puede preguntar si se puede preguntar ya lo dijiste dijiste que tienes 32 quiero ir no pareces yo pensé que tú tenías más no sé también no sé si está bueno esto de no pareces de 32 no sé ajá ajá y yo a veces lo digo y me quedo yo ya peleonísima aquí tengo el vino ¿qué hay de malo? ¿por qué son tan chiquitas? qué lindas el otro día un amigo me dice no es que yo soy del 2000 ¿qué? ¿qué? yo del 99 y yo yo del 97 también yo del 99 el 2000 crece qué chiquito aquí no tú creces o sea tú no alcanzaste a la exploradora supongo o sea tú no te acuerdas de no sé los rugrats no no verdad y ahora si no le miremos al tupa porque ese es un poquito más para abajo ¿no? el tupa 28 otra vez otra vez tu huevada chucha alabo alabo un insulto todo lo sé ¿qué es? pero bueno no sé qué iba a preguntar ¿por qué me desconcentra? de las relaciones yo eso ¿vieron? y quieren diagnosticarme que me disocio la gente disociada también triunfa escuchen de las relaciones ustedes también como bueno si es verdad soy jovito y todo eso pero ¿cómo ven el volver a comenzar? y pregunto por eso porque jueputa ¿cómo ven el volver a ya no puedo tomar en serio esto el volver a comenzar y yo sé que sí siempre nos dicen tienen una vida por delante pero una ruptura es una huevada o sea llega un momento en donde no sabes si vas a seguir o no ¿cómo ven eso? vamos por favor comenta que chucha tu madre no 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 a la que voy es a que yo tengo ahorita una relación estable que llevo tres años y medio y que sí termino todo bien con la terapia pero me suicido ¿tú crees? ¿tú juras? ella con huevos todo bien con la terapia jura jura yo vine de relaciones pero nunca había tenido una relación además todo lo que conlleva mi relación actual o sea tengo cosas con ella como que mi familia nunca había aceptado ninguna pareja y le aceptan a ella ¿sabes que mi mamá me ha llegado a decir además? mi mamá me ha llegado a decir yo no voy a aceptar a otra mujer o sea si tienes problemas con la Gaby las arreglas porque yo no acepto a otra mujer y además y bueno más allá de aquello la Gaby es una mujer o sea tengo una fucking suerte de estar con ella que digo como no o sea yo me veo casada y toda la vida saludos a Gaby quiero igual saludos a Gaby Gaby es una gran mujer la mujer más dulce del mundo o sea son maravillosas ¿y está en el mismo medio o no? no por suerte por suerte eso es bueno creo sí a ver explícame por qué mi novio está en el mismo medio a ver por qué es bueno no en todos los casos pero gracias claro pero para qué me invitaron con qué propósito 50 minutos de risa y ahorita para qué me invitaron y qué puta ayuda ayuda full porque que no sea en el medio ayuda que primero justo o sea que si pasa algo no está en el medio es como no hay los optómetros y va a seguir su vida y sus colegas también o sea vale verga si nos separamos en ese sentido o sea la desempleada eres tú la que dejo de ser mantenida soy yo pero eso una y dos creo que ayuda mucho en el complemento de las cosas porque si tú tienes a alguien obviamente digo que no todos pero la mayoría somos un poco más desordenados en nuestro estilo de vida entonces tienes a alguien que sí tenga su cosa de oficina o de horarios te ayuda mucho a centrarte a ver yo no tengo horarios ni oficina ni mucho menos pero me ayuda ok si este es el tiempo que la Gaby tiene libre yo no voy a dejar hacer mis cosas a las seis de la tarde porque es el tiempo que pasó con ella que sale del trabajo entonces yo también pongo mi horario después de almuerzo y ese tiempo trabajo para poder estar con ella de todas maneras igual hay cosas malas porque cuando tú tienes a alguien del medio consuélanos por favor cuando tienes a alguien del medio entiende tu camello entonces entiende que tienes que viajar o quedarte hasta tarde o un evento el domingo eso sí me ha costado sobre todo lo de los viajes sí yo como tengo giras de stand up o giras o voy a grabar en otras ciudades eso cuesta eso sí cuesta bastante porque ¿y cómo han llegado a congeniarse? ¿cómo es que ella entienda a ti y tú le entiendas a ella? o sea ¿cuál ha sido el proceso? yo creo que lo que nos ha mantenido súper fuertes con la Gaby es que desde el principio hemos sabido que no queremos algo para un rato entonces por más fuerte que sea la pelea estamos ahí las dos para arreglarnos así como para entendernos y complementarnos hemos tenido peleas fuertes hemos estado ya en momentos críticos pero, pero, pero ella también tomó terapia y eso nos ha ayudado mucho porque justo cuando yo empecé a tomar terapia yo y ojo que yo no tomaba terapia por esto del medio o así yo empecé a tomar terapia por una herida muy profunda que yo tenía con mi viejo muy profunda y ahí empecé a sacar siempre son ellos sí, sí mamá hombres hijos de puta maldita sea pero yo una vez leí que es mejor un padre muerto que un ausente el mío estaba vivo y bien ausente por eso todavía no soluciono mis problemas abracémoslos por favor ¿verdad? tenía que decirlo ay no puedes sufrir más que yo no puedes o sea, si hablamos de sufrir ya, cálmate pero no, sí, es verdad yo he tenido amigos que habrán tenido padres ausentes y que yo digo qué hijos de puta claro porque por último se muere y ya pero si tú le empiezas a ver feliz y te debe es que es verdad me escuchas como es una verdad por último se muere y ya el primer día del psicólogo también fue no, mira yo lo que quiero es que no tener relaciones así muy abusivas no sé qué y me dice ok, perfecto eso lo vamos a arreglar ¿me puedes hablar de tu papá? es que una cosa es una persona que no pueda tomar decisión de nada y la otra es que realmente esté viva y decida no estar con ti y no estar es horrible y cuando tú ya arreglaste eso entonces cuando yo entro a terapias por eso y cuando empiezan como que a sacuar tanta mierda que tenía dije qué loco y empecé a mejorar y la Gaby vio eso en mí y la Gaby también tenía cosas pero pero ella le daba como un poco de miedo tomar terapia y luego cuando ya se decidió porque igual pasó algo en su vida un poco fuerte lo hizo por eso pero como que se nota enseguida cómo te vas complementando a veces y es como que con la Gaby ¿qué te dijo tu psicóloga? y yo te digo ¿qué dijo el mío? y vemos ¿quién gana? igual así porque te ayuda a complementar preceptos y así nos ha ayudado mucho no sé como que hay muchas cosas que han hecho que hemos construido porque no es que las relaciones buenas son magia y se dan de noche a la mañana las construyes día a día en una edición diaria y por suerte ¿vives con la Gaby? no ah todavía no vive no porque ella sale de su casa casada no mentira no mentira no mentira es la más machista no sé tú heterosexual de mierda no mentira es por una cosa de que si quieres casarte yo sí quiero casarte y con ella y con ella claro y de hecho yo ya me quería casar como ya y de ahí fue como que la bielita ahí me frenó un poco no te recomiendo que hables de esos planes al lado de Alondra porque la última vez que lo hice pues no funcionó o sea ya lloré y me sequé o sea nadie lo vio ¿no? por si acaso no lo miren presiónenlo por favor pero lo que pasa es que a ver yo quería vivir con ella quería casarme también pedirle matrimonio y tantas cosas pero es verdad lo que dice la Gaby o sea a veces siento que yo estoy en el momento de mi vida que la Gaby no está y o sea no que nos vayamos a separar por aquellos sino como que cada una está con diferentes objetivos ¿ya? ok entonces en ese sentido la Gaby quiere como trabajarlos un poco más no en solitario porque yo le ayudo en todo y obviamente es compañía pero sí como ella como para ella que ella siente claro casándonos viviendo juntos va a tener como otras responsabilidades es otra vida y tal vez yo estaba siendo un poco egoísta y pensando como en que yo me quiero casar pues yo no sé si ella también ya se quiere casar porque bueno también estamos un poco jóvenes bastante jóvenes pero como que hemos como llegamos a la decisión de seguir nuestro negocio porque además también siento que en parte yo me estaba apresurando así porque si bien vamos tres años y medio y podemos estar muchos años más o sea vamos a seguir siendo pareja y en una relación hermosa que vamos a seguir descubriendo cosas juntas lo que si no quiere es que llegue con esas parejas que nunca se casan así dice no 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 es que escucha no Gigi verás no con esas parejas que van 10 años y nunca se casaron y se separaron y al mes se casaron con alguien más eso yo no quiero antes de ir donde Gigi porque siento que tiene mucho que decir no no quiero decir no tengo que decir que ese es mi mayor miedo y Tupac está ahí en ese justo en mi cámara pero yo el otro día estaba hablando con unas amigas y yo le decía si siento yo antes no quería casarme yo me acuerdo ya eso fue de un día para otro ya fue ya sucedió ya como lo de los hijos es otra cosa pero yo si siento y se lo digo siempre como Gatupac yo si siento que contigo es la cosa contigo es la vaina pero llega un momento en que me da miedo y yo digo a ver tengo 32 no quiero llegar a los 39 terminamos y Tupac encuentra una hija de su madre cualquiera por ahí se casa con esa y yo perdí todo mi tiempo ¿me entiendes? pero es una cosa que incluso está en eso el tiempo de la vida de la mujer es diferente exactamente tú tienes una relación hermosa pero yo conozco tantas amigas y me da full tristeza porque yo tengo varias amigas ya mayores que yo y que yo veo que ellas tienen relaciones de verga así de verga y no no y no se van porque dicen ya tengo una edad que no encuentro nadie más no y ese es un estigma de la sociedad también porque claro a ver si yo de repente tengo después de 9 años 40 y pico a mí me van a juzgar las canas las esto lo otro tú vas a ser un sugar daddy pero mira espectacular con sus pequitas y con su todo y la tipa ahí la tipa ahí recogiendo lo que uno construyó también ya me entiendes entonces reconstruyéndose la vagina y yo así como que a quien busco a quien viene entonces ese es un problema pero es verdad me gustó eso como que ya sabemos que es lo que queremos y claro mi amiga me decía necesito que pienses o sea que no lo no lo force no sé cómo es la periodista no sabe cómo se dice pero bueno este no corrompido corrompido no lo empujes o sea porque es un proceso llevamos dos años cumplimos recién el 10 de marzo cumplimos 10 años entonces no perdón dos años el 10 de marzo dos años y yo así como 10 el 2 de marzo 10 años si ves que es mi proyección entonces no lo empujes no se siente tanto no claro creo que creo que después de los 30 la gente dice ya di dos años a mí claro a ver ejemplo a ver coméntanos mi mamá mi mamá quedó viuda a los 36 años con tres hijas una de 11 una de a punto de cumplir 15 y la otra de 17 edades de verga claro o sea mi mamá un tiro aquí le hubiese funcionado divino y mi mamá así como ok mi mamá vivió su luto ella amó a mi padre como nunca había amado a nadie fue su único novio su único esposo su todo lo fue todo o sea mi mamá aguantó cosas que no puedo ni decir aquí por mi papá y lo amo con toda mi alma pero bueno pues no estás aquí para defenderle ya no es culpa ni estarás nuestros psicólogos anotando nuestros psicólogos viendo este podcast no hemos hecho buen trabajo espérate pero buena buena la paga entonces mi mamá creo que es un ejemplo para mí porque mi mamá por ejemplo siempre ha sido de que me ha encontrado llorando por alguien y mi mamá abre la puerta del cuarto y es ¿qué estás haciendo? y yo ok en esta casa no se llora por ningún hombre solo por tu padre y ni mucho y yo pero es que mi papá sí ya bueno ni mucho y ni tanto y yo así como yo he visto llorar a mi mamá por mi papá ella le dio su duelo mi mamá escucha miren Hernández se va a la mierda porque le recuerda mucho a mi papá canción sí baladas en inglés es todo mi papá o sea mi mamá ama a mi padre y yo lo sé porque mi mamá hasta el solo día se pelea con mi papi es increíble todavía se pelea con él es como que es que mi mamá siempre me dice es que deja que venga Jesucristo que yo le tengo una cachetada a ese hombre por dejarme sola aquí con tres inclencas que no sé qué y yo ok por dejarme sola con tres niñas ok todo bien pero mi mamá se ha enamorado tantas veces y se ha entregado tantas veces que ella a mí me recuerda lo bonito que es vivir el amor porque un corazón roto que lo vi en una película que incluso fue la última película que mi mamá y mi papá vieron juntos que siempre me acuerdo que es comer, amar y rezar yo quiero verla preciosa Julia Roberts yo nunca me había querido ver esa película porque sabía que era la última que se habían visto ellos dos paréntesis no quiero verla porque siento que voy a dejar a Tupa y me voy a ir por el mundo y voy a ser como Tupa se acabó me voy a ir por el mundo la vi ahora que me hacía mucha falta y yo tenía ese miedo de verla porque me recordaba mucho a mis papás y hay una frase muy bonita que decía un corazón roto significa que intentaste algo importante o sea es el significado de que intentaste algo importante y mi mamá me recuerda eso todo mi mamá tiene una relación hoy estable muy bonita pero antes de eso ella a pesar de tener 36 años ella se dio el tiempo de vivir lo que los noviajos que ella nunca pudo tener porque ella desde los 18 hasta los 36 entregaba a mi papá y era el amor de su vida de mi papá y todo entonces era como yo ver a mi mamá volviéndose a dar oportunidades de amar de sentir porque el amor y un corazón roto es la manera más bonita de darte cuenta que estás vivo exacto entonces que te rompan el corazón tampoco hay que tenerle miedo porque eso es un recordatorio de que estás vivo de que puedes sentir de que ay no yo le tengo un terror si da un montón de miedo por ejemplo a mi ahora que he pasado por una ruptura no solo rompes con tu novio te empiezan a venir un montón de traumas atrás y esto de quiero a mi papá quiero a mi papá quiero a mi papá quiero a mi mamá también obviamente pero cuando a una niña le rompen el corazón o cuando se siente triste lo único que quiere es mi papá hijo de puta independientemente de tu sexualidad o lo que sea quieres a tu papá entonces te pasa esto de que empiezas también a sanar otras cosas y digo ¿por qué yo no funcioné en este aspecto? ¿por qué yo cometí estos errores? ¿por qué tal cosa? claro porque no he sanado lo de acá o con mi mamá o con mi papá y tal cosa y realmente bueno al menos a mí me funciona muchísimo en el tema de la ruptura que bueno hoy abro mi corazón aquí en el gabinete en el gabinete yo estaba diciendo wow los chakras funcionaron sí funcionaron no pueda mi psicólogo yo siempre desde los 14 años que incluso son cosas que por ejemplo yo le abría mucho de este tipo de temas a mi expareja y yo le mostraba que yo tenía un diario desde los 14 yo era turbia yo ponía por ejemplo mi bisabuela se murió y yo la amaba con toda mi alma y yo hoy se murió mi abuelita quiero doritos jaja xd y el man se me cagaba y me dice que chucha pero yo realmente desde los 14 hasta mis 24 años el papel aguanta todo esa ha sido mi teoría sin terapia y con terapia porque antes de que mi hermana estudiara psicología clínica la psicología era un tabú en mi casa claro era busca a dios todo el tiempo entonces yo siempre no sé me quería pascualina y yo escribía todo el tiempo y para mi el papel aguanta todo y a mi me ha funcionado un montón hasta el día de hoy yo tengo mi agenda para todos lados y yo escribo cosas que yo digo hijo de madre que miedo y al mismo tiempo que sanador porque escribo pero me he ahogado o sea llorando así hijo de puta ahogada como que si estuviese enterrando a alguien escribo escribo me duele la mano ni siquiera la computadora o sea es el cuaderno porque el papel aguanta todo no se me va a acabar la memoria de la computadora ni el teléfono el papel aguanta y ya luego yo lo leo porque a veces digo y quiero decirle tanto a esta persona y quiero sacar tanto de mí y luego leo mis cosas y digo mierda como estaba de mal y ahora estoy bien si te puedes recuperar y también anoto como me siento en ese momento las razones por las cuales no quiero volver las razones por las cuales me quedé en algún momento todo para luego al día siguiente porque si pasa si se te pasa que luego te quedas dormida te levantas y dices me volví un poquito loca y nunca le escribiste a esa persona porque todo lo escribiste en ese cuaderno y ya luego tú ves si se lo mandas si se lo dices si no e incluso buscas hasta mejores palabras para comunicarte eso que dices si me pasa porque si a veces tenemos una discusión yo siempre como que trato de solucionarlo en el momento y es como si hago como las cosas a veces peor a veces como que digo porque no estás en mi mente para que veas que sí sí es lo que estoy diciendo pero después al día siguiente es como ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me hacen así? o sea no era tan grave no había que hacerlo porque de verdad que te sana el dormir el relajarte y yo en algún momento empecé a escribir pero sí me da mucha pereza es una cosa que hay que cultivarlo de verdad porque hay que escribir y no sé qué y digo tengo que hacer tal cosa pero es un momento el journaling es un momento para que es una moda ahorita porque en realidad siempre ha existido y me parece que es muy sanador el psicólogo sí me dijo escribe las cosas escríbelo y sobre todo para no olvidarnos qué sentimos y eso es muy importante pero la pregunta que te hago es ¿tú te ibas a casar? pero no evadas la pregunta me habló de su mamá de su papá y yo ajá y ya ha respondido gracias me llevo la botella pero tú te ibas a casar yo me acuerdo en el podcast cuando hablamos ya hablabas de Alexito que me parece que igual puede ser una persona que hayan terminado no significa que él es malo o que tú eres mala sino que ya se acabó pero tú te ibas a casar tú tenías otro pensamiento yo me acuerdo que tú hablabas de los hijos que no pero que él sí que había que hablarlo ¿cómo fue ese proceso también de decir bueno ya no voy a casarme ya es seguir viviendo otra cosa? tienes tú el anillo para ver si me lo vendes no me vayas a llorar no dejas a tu madre porque yo también estoy sensible sí mi papá se va a afuera y bueno yo tenía 11 cuando mi papá falleció 11 tenías 11 tenías ay qué bueno ¿cuántos tú? no llores no me gusta que la gente llore ay qué vergüenza no hay por qué tener vergüenza de llorar yo tengo el anillo sí obviamente porque cuando tomamos la decisión de ya no dar el paso no fue porque no había amor ni porque no no queríamos hacerlo sino porque nos dimos cuenta de que había todavía un montón de cosas que teníamos que vivir juntos habíamos hecho mucho chiquitito no tranquila ¿quieres agua? me estoy viendo y yo no te abrazo porque es peor al menos yo lo que yo creo hicimos cosas como muy de atrás hacia adelante entonces como que nos adelantamos mucho a mi parecer en muchas cosas y yo todavía quería seguir siendo su novia pero todavía no su esposa quería todavía vivir un montón de cosas con con esa persona tan mágica y tan buena que es él y sí obviamente yo tengo el anillo porque nadie me va a quitar eso nunca es más yo tengo un joyero donde lo tengo guardadito y lo cuido un montón porque ni siquiera puedo como que dejarlo solo en mi casa porque me da miedo como que alguien se meta o sea como que le tengo pavor a que me lo quiten y porque para mí siempre va a ser como esa persona es que no fue no es un novio de un mes dos meses un año y sí duramos dos años casi tres pero era mi familia sigue siendo parte de mi familia y sigue siendo una persona que yo respeto un montón pero habían cosas todavía que solucionar habían cosas todavía que sanar individualmente que ya luego con el tiempo te vas dando cuenta y te vas dando cuenta y tú dices claro porque mucha gente decía como que que eso me dolió un montón la mejor actuación de Jimmy fue fingir estar enamorada de esta persona y no o sea yo tenía 21 cuando lo conocí hoy tengo 24 voy a cumplir 25 una niña súper enamoradiza de un ser humano maravilloso pero hay muchas cosas que sanar individualmente hay un montón de cosas que no están sanadas y en el momento en el que que yo no creo bueno no sé la verdad si en un futuro vuelvo a pasar pero es la o sea me escuchó armó una propuesta de matrimonio maravillosa para mí y yo en ese momento dije sí porque yo quería en ese momento o sea era mi sueño yo lo o sea yo lo hablé con él yo le decía hasta que no me gradúe no nos casamos o sea era todo un plan también siento que hubo mucha mala vibra de un montón de gente a nuestro alrededor punto número uno punto número dos todas las cosas que teníamos que solucionar entre él y yo y y hoy que tengo 24 y han pasado ya un año desde la propuesta si cambia uno sí y para toda la gente allá afuera que Masterchef la cambió no sean estúpidos no hablen cosas que no saben no sean imbéciles no fue un reality no fue un país habían cosas que sanar claro individualmente y creo yo poder decir que yo no puedo hablar por él pero por mi lado yo tengo un montón de cosas que sanar y yo siempre voy a tener un amor gigante hacia esta persona hacia todo lo que significa él su hijo su familia la mamá del niño todo todo la mamá del papá la hermana su sobrino todo lo que es él para mí es intocable o sea es una persona y me acuerdo que incluso en entrevistas yo lo decía si en algún momento él y yo terminamos él siempre va a ser parte de mi familia y siempre le voy a dar el respeto que se merece que cuando dijeron que yo había comparado mi relación con la caca era por eso que me daba coraje porque dice no estoy comparando mi relación con la caca ustedes no entienden en realidad lo que yo estoy viviendo lo que yo estoy pasando y y sí es muy duro es muy feo y sobre todo a esta edad como que darte la vuelta y ver a todo el mundo así como no que te ibas a casar claro qué cosa y yo escuché muchos comentarios de mucha gente del medio como de claro es que si le propones matrimonio en un cine enfrente de todo el mundo cómo no va a decir que no la presionó a mí no me presionó nadie a mí no me presionó absolutamente nadie creo que es la propuesta más mágica que yo he visto en toda mi vida nadie me había escuchado nunca como él me escuchó nadie nunca prestó atención en los detalles como esta persona le prestó y por eso digo me da miedo igual porque no sé si a futuro porque una persona porque a mí no me da vergüenza decirlo yo estoy enamorada o sea yo lo amo con toda mi alma y siempre voy a querer lo mejor para él pero me da miedo que a futuro no sea me cacho como que uno dice tal vez ahora no es es a futuro y puede ser que a futuro no sea y puta me pide matrimonio otra persona y luego va esta entrevista y yo nadie va a poder igualar la propuesta de matrimonio al éxito y el manga sí y el futuro papá de tus hijos y el manga sí cerrando el estadio perdón por sacar ese tema y ponerte sensible no 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 creo que me ayuda un montón porque creo que nunca no tenía la valentía de poder hablarlo por el miedo a la gente tan de averga oye será que sale en la farándula esto no porque soy yo y yo así y no me quieres lasito no me odies como quiero que me conozcas porque somos homosexuales los dos vengo diciendo eso en cada podcast y no me saques de mamá verga chucha ya para me bola amo amo de verdad de este espacio y de verdad te agradezco un montón porque puede parecer muy para mucha gente es como que ay pero porque llora para mí es sanador porque yo sé el proceso que he llevado yo sé lo que he tenido que aguantar o lo que he tenido que llevar y no me da ya no me da miedo poder abrirme de esta manera y verme tan vulnerable porque pueden decir afuera lo que quieran pero nunca nadie va a saber cómo mi corazón siente cómo mi cabeza siente las noches que me ha costado como que volver a dormir sin esta persona como que el proceso de separarte de alguien con quien vivías una vida ya de matrimonio sin estar casado que eso también es al menos a mí siento que también nos golpeó mucho como de la rutina porque era lo que tú decías como que Gaby no es del medio la persona con la que yo estaba sí y sí nos entendíamos mucho estábamos ansiedad déjame decir pero sí entendernos muchas veces justificaba él no hay tiempo ni para ti ni para mí pero te entiendo porque yo sé lo que significa y eso de qué nos sirve al final del día porque ni él ni yo teníamos tiempo nunca y éramos una pareja dinamita o sea yo creo que nunca voy a poder encontrar una persona que me haya comprendido tanto como en ideas en contenido en inspiración en creatividad o sea era mi soulmate o sea incluso creo que me pasa que es algo muy loco que él sabe todo lo que yo pienso él sabe todo lo que yo sé todo lo que él pienso o sea como que conectamos muchísimo y me da eso como de del proceso de tener que separarte de una persona que es tu alma gemela y tú dices como ah sí pero bueno te entiendo perfectamente y somos la pareja más dinamita del mundo y nos complementamos un montón y nos conocemos y ya sabemos lo que pensamos pero qué pasa cuando llega la noche se cierra la puerta somos dos seres humanos comunes y corrientes y nos miramos y decimos estoy quemado estoy cansadísimo te amo con toda mi alma te adoro claro me voy sábana hasta mañana y te levantas al día siguiente con un beso en la frente de mi amor me tengo que ir 7 de la mañana porque tú quieres hacer tal cosa y no lo ves hasta sabrás de cuándo y luego están los viajes y luego están no sé qué y están las dudas están las dudas de que chuta pero si no nos vemos no sé qué eso también me pasa perdón mi vida que tengo que comentar sobre estas cosas yo sé que yo te he expuesto a ti en todo sentido no más exposición de lo que yo acabo de exponerme no creo que exista en la vida lo que pasa lo que pasa es que Alex es eso y Alex yo te adoro también y sabes no lo conozco tanto pero yo lo sigo y siempre me encanta lo que hace una máquina una máquina increíble Tupac que es una persona y tú sí conoces a Tupac que es no habla Tupac no habla Tupac no habla o sea él a ver si habla pero es muy reservado entonces yo sí siento que lo expongo full en las redes porque yo sí soy de redes a mí me gusta eso y no porque miren tengo una pareja no porque para mí es decirle es la manera de comunicar y yo me acuerdo que en tu podcast también lloré porque decíamos qué lindo que hay una persona que te conozca y que sepa que tú encebollado vas sin hiervita yo me acuerdo que todo el mundo decía a mí me pasó lo mismo entonces pero es súper complicado o sea como agarrar tiempos priorizar muchas veces a veces como que decimos obvio priorizo a mi pareja pero puta mi trabajo y también la madurez y esos actos de amor qué loco lo que acabas de decir eso de que yo sé que esto no le gusta por ejemplo yo sé cómo le gusta el café a la Gaby y es increíble como yo ya sé cómo le voy a preparar el café a la Gaby y yo me doy cuenta ahora que cuando yo le preparo el café a la Gaby es una manera de decirle que le amo porque ella ama el café yo no tomo café pero cuando yo le hago un café a la Gaby es para decirle que le amo y sé cómo le gusta si se lo preparo yo y esas cosas son las que como loca nosotros nos mudamos hace poco a Quito y la casa estaba hecho un desastre claro ahorita que yo llegué te dije ¿te mudaste a Quito? y tú me dijiste lo que uno hace por amor ya nos mudamos porque sí es también eso el saber dónde está el futuro dónde está no sé qué y claro mi mamá ya llorando el día que me despedí o sea mami si voy a regresar a Guayaquil no es que me fue a Suecia pero ya me mudé a Quito entonces yo me acuerdo que toda la casa estaba un desastre ¿sabes qué fue lo primero que arregló? lo primero que me ayudó a arreglar fue en mi espacio o sea el espacio donde yo tengo la computadora donde hago eso no sé qué y ese es el espacio más bonito de la casa y entonces son esos actos de amor pero tú decías una cosa tú te imaginas el hecho de pensar cuando estás en la relación todos estos ataques que te dan y tú dices y si no es él y el que venga no va a llegar a sus talones y si rompo y entonces ¿cómo me voy a empezar a dormir sola? ¿y cómo entonces como sola? y ni pensar porque me ha pasado veces en las que digo bueno pero la persona que ven no es que no puede venir nadie más o sea como que uno misma se limita y dices es que no puede venir nadie más o sea nadie más nunca que incluso en algún momento yo se lo comentaba a mi hermana y yo le decía nadie me va a amar como él nadie nunca me va a amar como él y mi hermana me decía ¿y por qué tú crees eso? que tú no eres digna de que te ame otra vez de esa manera y no por una cuestión de él no no claro es tú él incluso el día de mañana puede amar a cualquier mujer de la misma manera o más y espero que sea así si es que no es conmigo de la que me amó a mí no Tupac no tú la verga tú no te callas pero luego porque te quitas ese valor también a ti esa posibilidad de que alguien te ame porque tú dices ¿por qué creo que no me pueden amar? o sea ¿qué tan jodida estoy yo de creer que soy tan difícil de amar? es cuando nuestros padres nos abandonaron ahí empezó ahí empezó la inseguridad no y no solo y otras relaciones que te hicieron mierda y que te dijeron que no valías la pena y te dijeron que eres esto y que eres tóxica no sé qué y tú dices bueno si termino y yo he pensado es como si termino el que venga seré yo el problema seguro que no me va a amar no sé qué y esas son nuestras inseguridades yo digo puchica de la cantidad de veces que yo que uno se abre con esta persona que tú dices me abrí de una manera que no me he abierto con nadie no creo que lo pueda volver a hacer con otra persona porque una cosa es desnudarte de esta huevada la ropa ya vale caca pero otra cosa es que vean todos esos traumas el dolor y yo creo que con esta persona yo sí o sea no hay cosa en el mundo que él no sepa de mí o sea como que todo y a veces también te da esto de por qué compartí tanto por qué compartí tanto tuve que haberme guardado más cosas para poder salvarme a mí en algún momento pero ya luego dices la verga y luego repetirme y digo un corazón roto claro significa que intenté algo importante mi vida hoy comiendo nutella vamos a ver comer, rezar, amar por si acaso y que compré la nutella del tuti también la compramos si compraste el chari ya la vega ¿cómo no sabe? ¿qué? ¿cómo no sabe? estoy diciendo azúcares por eso estoy por eso no, espérate tenemos un problema bastante serio que después de todo lo que estamos hablando la nutella del tuti así llorando pero no sabes que en el tuti hay una nutella muy barata igualita la nutella o sea sé que hay todo muy barato ¿cuánto cuesta Shari? 2 dólares escúchame 2 dólares 50 la nutella nutella cuesta más y ahora con el 15% de oliva va a subir más pero bueno sí la nutella los estadillos en Cumbayán pero es buenísima entonces hoy vamos a hacer eso porque yo también lo necesito qué lindo de verdad no sabes la terapia que me han hecho porque han sido también de la terapia que me han hecho a mí Majo entiende o sea Majo sabe que esto para mí acaba de ser un y oye ya te van a sacar otra vez en los hackers por favor contrólate no mentira saludos hackers ojalá esto sí sea la buena ojalá encuentres al hombre de tu vida el lacito él no dice abiertamente que es gay ¿no? no creo yo no sé yo no me meto en la vida privada de la gente aunque sea pública oigan de verdad un hombre un hombre de verdad salud de verdad ha sido maravilloso ha sido lindo y un consejo como que igual a todos como que nunca es el final o sea hasta aquí ya te mueres pero nunca es el final porque siempre hay más lo que sí y las dos siento que lo han dicho es como sí debemos entregarlo no nos detengamos a no entregarlo todo porque al final los que sufrimos somos nosotros exacto entreguelo todo si a la otra persona no le parece bien entonces tal vez ahí no es si lo aguanta no aguantarlo si lo aceptas si trabaja contigo ahí es entonces no tengamos miedo a volver a amar no tengamos miedo a publicar no tengamos miedo a hacer un chiste no tengamos miedo a sentir lo que somos porque hay unos que te van a odiar pero ese es su problema si ellos tienen un problema contigo de quién es el problema de ellos no tuyo exacto si ellos son los que quieren odiarte ellos son los que tienen el odio nosotros tenemos que seguir como con ese ángel con esa bondad y con ese cariño que nos tenemos a nosotras y también a la gente que nos acompaña así que y el dolor es la respuesta más buena de que está sanando así que todo bien así mismo es yo si quisiera agradecer bueno no mentira basta por favor si quisiera agradecer al tuti por su vino punto número uno no estoy ebria acabo de abrir mi corazón así nomás soy manaba a mí no me embriaga y yo así corte que nos pongamos un negocio punto número uno quiero agradecerte por darnos a Majito y a mí este espacio tan bonito porque yo no sabía que lo necesitaba tanto hasta que me acabo de sentar aquí a conversar un montón tengo cero miedo del día de mañana que salga este podcast no te voy a escribir a decirte por favor Alondra elimina eso por favor porque es lo que siento soy un ser humano aquí estoy y me has dado la oportunidad de poder abrirme de poder estar aquí aparte que es un espacio súper seguro para mí porque sabes cuánto te quiero a ti Majito sabes cuánto te quiero con todo mi corazón y ha sido una tarde preciosa y a mí me ha funcionado un montón porque nunca y esto es para todos nunca saben la batalla que alguien está luchando personalmente aunque uno se muestra en redes sociales y trabaje todos los días no quiere decir que uno no la está pasando mal entonces de verdad que me hayas dado este espacio tanto Majito como a mí y que estemos aquí pasándola tan bonito de verdad te agradezco un montón se pasa no saben cuántas dudas cuántas dudas tengo yo esta es sororidad gente no estás haciendo increíble y es la segunda vez que te lo digo gracias por dejarme estar aquí porque me siento segura y a toda la gente que ataca a Londra váyanse a la casa de la verga gracias salud salud no saben cuántas dudas hay en lo que hago cuánto cuánto lloro cuánto te tengo que sanar y todo lo demás porque siempre me siento como que no es suficiente siempre es una buena idea venir a tu programa y este espacio así le dije a tu yo quiero hablar con amigas y que las embrague con la izquierda con incluso las que no son amigas y pensamos diferente que vengan y que hayas dicho que es un espacio seguro me alimenta así que siento que por eso así me vea una persona siento que eso ya valió la pena Majito que tienes que decir al respecto no muchas gracias yo como pudieron notar no es que sea no soy sentimental no soy mentirosa que mientras yo te estaba hablando estás así a punto de llorar en la manga estos son lágrimas no es agua estás de la dura no lloro bastante lloro bastante pero en esta ocasión tomé el papel de la responsable de que no llore todo el mundo llore pero nada de verdad muchas gracias yo como parecemos en contacto pierde el chito ganador de mil batallas buena chucha bien pero si no que increíble este espacio la verdad gracias a todos ustedes gracias querida que gusto conocerte yo obviamente cuando tú me dijiste soy no sé que yo obvio sé quién eres y no de verdad quedo acá en el camello que estás haciendo acá tan humilde alondra siempre hola me llamo alondra cuba pero si no sabes quién soy sí sé qué chucha y nada salud que sigas en estos espacios de verdad gracias esto fue el gabinete aquí estamos creo que empezamos a ver a las 12 del día pero aquí estamos son las 6 de la tarde gracias a todos por ver si ya te tienes que ir sí ya gracias a todos por ver el gabinete por apoyarnos y esto realmente es terapia ojalá tengan la oportunidad de tener a personas tan maravillosas al lado que tú les escribes y te digan ahí estoy y eso confíen en que todo sigue en que seguimos y el dolor es parte de eso de esa transición y de ese crecimiento así que se cierra el gabinete por hoy con estas lágrimas pero con toda la alegría gracias Gigi gracias Majito y nos vemos en otro gabinete chao mil batallas a mi mamá mi mamá la ama me va a casar gracias Gigi